Es difícil lo que le va a preguntar, señora, pero... Nosotros estamos acostumbrados a todo lo difícil ya. ¿Cómo es un día como hoy para ustedes? Para una familia, con un desaparecido. Como cualquier otro día, es un día en que uno se levanta y se acuerda de que su hijo no está. Y uno ve la foto y le dice, le pide a Dios que esté bien. Le pide a Dios que lo bendiga. Y ahí todo el día se lo pasa buscándolo. Tratando de hacer cosas que lo lleven a él de la manera en que sea. Va uno a las oficinas, va uno con las autoridades, vuelve uno otra vez con las mismas autoridades. Es un día para nosotros, nos comunicamos entre nosotras. Nos hablamos entre nosotras, nos damos apoyo, nos damos ánimos. Y el día entero transcurre en que si uno no hizo algo para uno acercarse a ese hijo, es un día perdido. La lucha es continua y es una lucha ciega y sorda. Nosotros no sabemos de más nada. No hay celebraciones para ustedes. No existe ni día de madre ni navidad. El día de la madre simplemente para nosotros es un recordatorio de lo que estamos sufriendo. De que no tenemos, en algunos casos, por ejemplo, Rosalía, que es su hijo único. ¿Cómo va a celebrar un día de la madre? Para nosotros es un día que tratamos de hacer que se pase lo más leve posible porque es muy angustioso, muy doloroso.